Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 No necesitas decir que yo no quiero juego fuera Você puede entender desigualdades y la luta a fin de encontrar La libertad y la paz La libertad y la paz Te amo Brasil, salta! La libertad y la paz Te amo Brasil, salta! 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 Brasil, salta!